Haciendo un movimiento sensual Haciendo un movimiento tan sexy Pero van las ganas antes que leemos el premio Aquí la van a empezar a bailar el tipo de tipo Son las niñas que estamos viendo Dile más aire a la niña Se han tardado mucho las murigangas Ahora seguimos a la tradición de nuestra querida Alea Sierra Que se prepara en el primer cuervo Una campeona de mil empilas Una campeona de mil empilas Haciendo un fuerte aplauso a esta pareja A los chicos Es que yo creo que Caracol Cuando llora por flores de origen Con la murigangana Cuando uno quiere regresar Que bueno que tienen los niños Haciendo un movimiento sensual Así para que tomen pexi Un fuerte aplauso para esa pareja Que bueno ha venido a quitarnos el calor Dios también se ha quitado el calor Así que aquí está la pista Tal vez, tal vez le hablamos a Caracol Pero si yo creo que...